¡ÓLTIMA VUELTA! 4.219 metros para que escuchemos todos un clásico a la hora del Dale Campeón en homenaje a quien hace 20 años pasó a la inmortalidad, el genial Freddy Mercury We are the champions, somos los campeones, dice el equipo Toyota y yo le voy a decir una melodía argentina, discúlpeme Don Víctor Heredia, le voy a cambiar ese hermoso tema usted dijo el viejo Matías, de paso del rey en el TC2000 es el joven Matías a paso del rey no hizo falta sacar cuentas, no hizo falta tener la calculadora al lado se la jugó, se la jugó en el Super 8 en cada instancia, largó muy bien la competencia final cuando se la jugó cambiando el lugar de la pole position, de punta a punta está ganando la carrera y se está llevando el campeonato Matías Rossi va por el décimo sexto triunfo, 4 pole position, 14 récord de vuelta, 3 coronas 2006-2007 con Chivo, 2011 con Toyota, el equipo rojo que vuelve a festejar sí, familia Ramonda, mire para arriba, Gustavo, Nico y todos aquellos que se fueron están ahí con ustedes, para que ustedes les rindan homenaje Matías va a poner al Toyota bien arriba, va a salir campeón lo merece, uno de los máximos pilotos de la República Argentina aquí está el granadero, va a ganar campeón campeón Matías Rossi, festeja el equipo rojo rojo, total para Rossi, corrió como los grandes, corrió como sabe corrió para campeón una carrera que en lo emotivo es notable por este festejo porque es el desahogo después de un año de muchísimo trabajo ustedes recordarán que Matías Rossi después de la sexta fecha le llevaba 50 puntos a Leo Pernia y 70 a Mariano Werner y sin embargo llegó a esta definición abajo en el torneo pudo revertir mental y deportivamente esa situación para hacerse fuerte en esta definición y obtener la victoria que le permite sin sacar cuenta, dejar detrás a sus rivales por el título